Música Actualmente vengo coordinando el proyecto En Mi Idioma, que es una iniciativa del uso de las tecnologías para el fortalecimiento de nuestra cultura y de nuestras tradiciones como pueblo Misaka. Nosotros venimos llevando a cabo el proyecto que en sí es implantar una plataforma en nuestro idioma donde los niños y jóvenes puedan interactuar buscando juegos, buscando videos y así mismo con una gran preocupación interna de los pueblos, puesto que si en Colombia vemos 104 pueblos, hay 64 idiomas y vemos que los niños y los jóvenes están perdiendo nuestra visión. Es el legado ancestral que nos dejó a nuestros mayores de seguir como pueblos, de seguir pensando como una nación. Y hoy nos lleva a utilizar estas nuevas herramientas que para nosotros son muy nuevas y foráneas y que es necesario dentro de ellas crear estrategias para un manejo interno de que nuestros niños y jóvenes también puedan conocer nuestro mundo indígena, nuestras perspectivas, nuestras visiones y que pueda también generar desde el uso de las tecnologías para nuestro propio proceso. Claro, está que nos ha llevado a un largo trabajo y es competir también con el mundo occidental que es la visión foránea y que muchos de nuestros jóvenes se dejan llevar por eso. Entonces, nuestra función primordial es que con nuestros niños y jóvenes podamos crear unos programas donde ellos voluntariamente, didácticamente pueden aprender todo lo de nuestra cultura. ¡Gracias!